Jitos y yo, aquí a la línea verde, un ratito, a lo traje a que se distraiga y luego miren, la línea verde miren, allá están bailando, vean que bien bailan, bailan súper bien, vean, vean el maestro, vean, vean cómo baila, o sea, pues aquí están haciendo aerobics, ejercicios, ah, me dan ganas de sumármeles, miren que bien bailan, vean, bueno, vamos a seguir en la línea verde, ¿qué anda Marquitos? Andamos con nuestro cubrebocas, ven, ven, para mostrarles que yo también traigo mis cubrebocas, sí, sí lo traigo, ahí está el cubrebocas azul de mi tía, gracias. Este, un ratito venimos aquí a la línea verde, hace mucho que no veníamos a la línea verde, por esto de la pandemia y esas cosas, a ver si no se muere mi celular, estoy grabando con mi celular, a ver si no se muere, ¿por qué? Ya trae muy poquita batería. Nada más, ¿qué dice? Dijo Marquitos que si lo traía a la línea verde a distraernos un rato. La tristeza, miren, esto antes tenía césped y miren, ya está todo seco, miren, ya está todo seco, ya no hay, ya no hay este césped, ya, puede tanto pisarlo, ya no, aún así sigue siendo un destino este de diversión de los de los pequeños, aquí vienen a divertirse. Ay, están aquí con sus elecciones, porque va a haber elecciones el domingo que entra, entonces están con su, con lo de las elecciones, ay no, les digo. Sí, miren, ahí ya están niños jugando. El Marquitos, ¿no te quieres subir a los juegos esos? ¿No? ¿Al subir bajas a ese no? Bueno, seguimos caminando. Ahí están Marquitos. ¿No? Marquitos y yo, o sea, yo con mi cubrebocas, mis lentes, que ya casi ni hay sol, ¿verdad? Pero dije, como quieran, este, me traigo los lentes, y pues aquí andamos con nuestro cubrebocas, andamos en la línea verde. Les decía, miren, ya no hay césped, ya está todo seco. Todo seco. Pero bueno, este, aquí vamos a andar un ratito, ahí les seguimos grabando. Saludos. Estamos llegando aquí a la, a la cancha de fútbol rápido. Miren. Vean. Ahí están unos chiquillos que querían salir en el video, pues los tomo. Este, este que ven ahí es pasto sintético, entonces pues. No tiene chiste. No tiene chiste, ¿verdad? Porque el todo, es triste decirlo, pero como que han abandonado. Mire, por ti y por mí sigamos usando cubrebocas. Todo estará mejor. Pues instan a todos los que vengan hacia la línea verde a traer el cubrebocas. Pues aquí andamos, vamos, ah, vamos allá, donde están los, los sesos de ejercicio. Para subirnos allá. Like para que, para que el pasto mejore y se ponga verde como era antes y que le echen más agua más seguido, por favor. Ok, ya dijo Marquitas. Sí, porque miren, no, tenía rato que no venía. Miren, o sea, por ahí anda un video que les grabé de, de la línea verde. Y, y estaba, exacto, miren, vean esto, todo seco, o sea, qué lástima que, que los hayan dejado. Ven, miren, aquí hay unos columpes. Vamos a subirnos, Marquitas. Vamos a subirnos y ahorita me regañan. Miren, este es pasto sintético, obviamente. Mira, vean, la verdad ya está muy, muy, muy maltratado, pero bueno. Ya nos, ya nos subimos a, a los columpios. Aquí estamos en los columpios Marquitas y yo. Uy, hace mucho que no me subí a los columpios. Ya, ya no voy a bajar, ¿por qué? Porque no van a regañar. Ahora hicieron, señora, bájese. Vean el marquito, miren, vean. Miren, ya está el pasto sintético, ya está en mal estado. Miren, vean, qué tristeza, todo el césped. ¿Qué está venido? Este, todo el césped. Miren, está todo seco. Like, suscríbanse y enteren la campanita para que esto mejore. Ya ven, activen la campanita. A ver, súbete ahí, hijo. Está padre ahí. Miren, en el otro video que me subo igual. Ah, sí. Creo que me subo en uno verde. En uno verde, sí. Esto está bien su cicatón. Anda. Aquí hay gente haciendo ejercicio. Ah, este está bueno, miren. En este, se trata de mover así, que el cuerpo hace ese ejercicio, miren. Y aquí estamos haciendo ejercicio, pero creo que no haré tanto ejercicio. No sé si lo estoy haciendo bien, pero acabo de comer, entonces no. Aquí está el marquito, dice que ahí está muy difícil. Ya, ven a probar este. A ver, vamos. Está muy difícil. ¿Cómo no puedes? A ver, inténtalo. Estoy pesado y no tengo tanta fuerza. Míralo, míralo. No, hombre, se va a poner bien. Míralo bien fuertote. Pues aquí, miren estos. Pruébalo tú, tía. Pruébalo tú. A ver. Ahora voy a probar mi tía. No tienen recargadera, así que cuidado. No. ¿Cómo es? Es los palos, a los es acá. ¿Para enfrente? Sí. ¿Y cómo? Pues sí puedo. No, no, definitivamente no puedo. Ay, ay, yo de perdido puedo levantarlo. Mi tía no puede. Siento que me voy a caer. A ver, vamos a subir, no se acabe. Perdón por la mala calidad de la pantalla, pero es que ando caminando y se mide la pantalla todo. Sí. Ya me cansé. Ay, pero por favor, miren esto. ¿Qué es esto? Vean aquí. ¿Qué le han hecho? También ya le faltan aquí los cuernos, miren. Vean, también. Ay, pues ya no sirve. No, pues ya está roto. Pues así estando. Yo quiero subirme a ese. A ese. Graba a mí. Sí. Miren los marquitos. Sí, la verdad les menciono y les repito. Es una pena que ya esté todo, todo seco. O sea, mantenimiento.